Del 28 al 30 de junio se realizará la décima edición del Festival de la Cerveza Artesanal que se proyecta reunir a 120 expositores, recibir a más de 9 mil visitantes y generar una derrame económica superior a los 9 millones de pesos. El Estadio de Béisbol Ciro Sotolara de la Deportiva Miguel Alemán será el recinto donde se realizará esta décima edición del Festival de la Cerveza Artesanal que abrirá sus puertas desde el viernes 28 al domingo 30 en un horario de 10 de la mañana a 10 de la noche cuando concluirá con el concierto estelar de Pati Cantú. En este evento participarán siete productores cerveceros locales además de otros provenientes de Querétaro, Jalisco y Nayarit. ¿Qué será el estado invitado? Argentina será el país invitado. En esta edición informó Araceli Torres, directora del Consejo de Turismo. Además de las casas cerveceras que estarán presentes en el festival también habrá gastronomía regional e internacional, artesanos así como espectáculos artísticos como talento local. Los tres días. El director de desarrollo económico Eduardo Kenap Hernández aseguró que este año el festival marca su consolidación pues ha tenido una evolución constante al pasar de 1.500 visitantes en su primera edición a 7.650 el año pasado y 9.000 que se proyectan para este décimo aniversario. Los boletos de acceso ya se encuentran disponibles en la oficina del Consejo de Turismo en la calle Morelos 101, zona centro, con un costo de 55 pesos general el viernes y sábado y de 109 pesos el domingo. En las taquillas del estadio del béisbol también estarán a la venta durante los días del evento. Para Vía Noticias, Claudia Padilla.